Muy buenos días a todas las personas que nos siguen a través de las ondas de Miratv. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria de la fecha 2 de agosto del año 2013. Voy a pedir a la señorita Secretaria General del Consejo que para el efecto de comprobar el quórum se sirva a pasar la lista del caso. Señor Carlos Salarco Probaño. Señorita Rocía Patricia Andrade Boteri. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Franca Rey Camino, se encuentra de licencia. Señor Remy Valareso Núñez. Señorita Carmen Milagro Chaco Valdés. Señor Luis Alfonso Molina Arlés. Señor Luis Alberto Silva Nano. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada, se encuentra de licencia. Al quórum, señor alcalde. Bien, con el quórum reglamentario damos por instalada la sesión. Quiero dejar expresa constancia que es la tercera reunión ordinaria del Consejo donde no se produce la presencia del regidor Remy Valareso. sabemos expresamente por una comunicación que él nos ha hecho llegar, que él está buscando su autovacancia porque se va a realizar una capacitación al extranjero durante cuatro años y no va a poder seguir con nosotros aquí en el Consejo. Esto hay que tenerlo en cuenta para la convocatoria de una futura reunión, una sesión extraordinaria, porque con estas tres reuniones ordinarias seguidas estamos en causal de vacancia para esta situación o este caso en concreto. Muy bien, todos los miembros del Consejo tienen el acta de la sesión anterior que han podido revisar y vamos a proceder, si no hay alguna intervención, a votar su aprobación. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar el acta de la sesión ordinaria de fecha 25 de julio del año 2013, sírvanse de expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobada el acta por unanimidad. Perdón, con la abstención del señor Teniente Alcalde, porque estuvo con licencia en aquella oportunidad. Muy bien, vamos al siguiente punto, por favor. Estación de despachos. Señor Alcalde, la Secretaría General ha recibido dos comunicaciones, las mismas que le dará lectura. El primero de ellas es una carta dirigida por el arzobispo de Lima y primado del Perú, el señor Juan Luis Cardenal Ciprián Mector. De mi consideración, a través de estas líneas, quiero agradecer sus expresiones de cercanía, así como su saludo con motivo de la celebración de mi vigésimo quinto aniversario de ordenación episcopal. Con la seguridad de mis oraciones a nuestro señor Jesucristo, para que bendiga su trabajo, le imparto mi afectuosa bendición. Atentamente en Cristo, Juan Luis Cardenal Ciprián Ectorna. El otro documento es la carta presentada por el Teniente Alcalde, el señor Carlos Saldarco Probaño, solicitando ausentarse sus labores como regidor a partir del lunes 5 de agosto al viernes 9 del mismo mes del presente año, pedido que lo formula el amparo de lo expuesto por el artículo 9º, numeral 27 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Es todo, señor Alcalde. Bien, yo aprovecho para mencionar que hace un momento he llevado a mi despacho una carta del regidor Molina, que dice lo siguiente, tengo a bien dirigirme a usted con el objeto de expresar mi preocupación con respecto a la protesta vecinal que se ha presentado sobre la tala de cuatro añejos árboles del Parque Central de Miraflores y del Parque Kennedy, hecho ocurrido el día 28 de julio pasado. Aquí hay un error, eso no es así, pero bueno, en todo caso es lo que ha puesto el regidor. Este evento ha podido ser constatado por el suscrito, quien se apersonó al lugar, y pude comprobar que en efecto, personal de la municipalidad estaba llevando a cabo la labor de tala y recojo de los restos de tan valiosos árboles, los que han demandado varios decenios para haber crecido en las dimensiones en las que tenían al ser eliminados. Sobre este suceso se ha colgado en las redes sociales, videos y fotografías que dan cuenta de lo ocurrido. Ignoro las razones que existen para haber realizado esta acción, y es por ello que muy formalmente pido que se me dé informe detalladamente de las causas de esta medida extrema, que sin duda ha generado alarma y una ola de rumores entre el vecindario. Este pedido lo hago de acuerdo con el artículo 29 de la ordenanza número 144, concordante con el artículo 39 de la ordenanza número 149. Aprovecho la oportunidad para expresar a usted los sentimientos de mi especial consideración, atentamente Luis Molina Arlés, como regidor de la Municipalidad. Hay algunas imprecisiones en la carta del señor Molina. No es cierto que se hayan extraído árboles el día 28 de julio, no sé cómo ha comprobado un hecho que no se ha dado el 28. El 27 ha sido el tema, pero no el 28 como usted lo menciona, entonces hay que ser muy responsable con lo que se pone en las cartas. El otro tema es que son cuatro árboles que estaban muy enfermos y eran árboles que durante años se han mantenido enfermos y podríamos decir que con mucha responsabilidad y con mucha prudencia se ha tomado la decisión de extraerlos y de reemplazarlos. Para tal efecto, se ha tenido la autorización de la Municipalidad Metropolitana de Lima y además una serie de informes de la Universidad Agraria, del Ministerio de Ambiente y de SENASA con relación a la mala calidad y a la enfermedad de dichos árboles. El riesgo era dejarlos ahí y que se pudiesen caer y que pudiesen generar un daño a terceros. Así, una decisión fundamentada y tomada en virtud de estos informes y la autorización de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Quiero también resaltar que en la revista Caretas del día de ayer aparece un artículo sobre conservación de árboles y el artículo se llama Cazadores de Árboles. Y en esta revista, con toda claridad, se hace alusión de que es la Municipalidad de Miraflores la que está rescatando árboles en conjunción con esta entidad o esta organización que busca, pues, que haya preservación de los árboles en el distrito. Bueno, si ustedes pueden apreciar, está en la última edición y ahí van a ver también la actividad que tiene la Municipalidad de Rescate. Se ve aquí a nuestra unidad de serenazco trabajando y rescatando árboles en el distrito. Esto de que hay preocupación, de que hay temas que se han colgado en las redes, que es, vuelvo a repetir, hay que manejarlo con mucho cuidado, es un grupo de personas que han querido hacer alguna manifestación o alguna plasmación de algunas ideas que no tienen ningún sustento técnico. Se han dicho falsedades, como por ejemplo, que estamos talando árboles para hacer los estacionamientos subterráneos o que hemos dejado sin árboles el parque central, cosas pues que llegan al extremo y que no tienen ningún sustento lamentablemente. Más bien, todo lo contrario, tenemos los sustentos formales, las autorizaciones y la razón de ser para haber extraído estos cuatro árboles. Son cuatro árboles que estaban en muy mal estado, dos en el parque 7 de junio y dos en el parque Kennedy. Y esto sucedió no el 28, como dice su carta, sino el día 27 de los corrientes. Si usted requiere más información, la información está a su disposición, pídala por Secretaría General. Bien, siguiente punto, por favor. Vamos a pasar a orden del día porque no estamos en una situación de discusión al respecto. ¿Perdón? ¿Tiene un informe usted? Antes vamos a pasar el pedido del señor Alarco de su solicitud de licencia. Aquellos miembros que estén a favor de pasar esta solicitud a la orden del día en silencio expresal o en señal de conformidad. Ha pasado por unanimidad a la orden del día. Seguimos con la sección de informes y le damos el uso de la palabra al señor Molina. Sí. Señor alcalde, usted ha leído mis pedidos. El pedido es para contestarlo y acompañar la documentación, por eso he hecho el pedido. Pero, en fin, pienso que yo ya formalicé el pedido y la Secretaría me tiene que enviar la documentación completa, ¿no? Que así usted está diciendo que me van a alcanzar, correcto. Quiero hacer un informe, señor alcalde. Yo le pediría, perdón, señor Molina, en aras a ser absolutamente estricto, usted pone un párrafo donde dice, ignoro las razones que existen para haber realizado esta acción y es por ello que muy formalmente pido que se me informe detalladamente de las causas de esta medida extrema que sin duda ha generado alarma y una ola de rumores en el vecindario. Ya se le ha explicado las cosas a través del detalle que le hemos dado. Si usted quiere documentación, pídala por escrito. Eso es lo que le estoy diciendo. En mayo, quiero informar que en mayo del 2013 interpuse una queja ante el Tribunal de Sanciones del Sistema de Defensa Jurídica del Estado contra el Procurador Público de la Municipal Distrital de Miraflores, abogado Luis Yataco Pérez, por presunta inconducta funcional. El 31 de julio del 2013 se me notifica en mi domicilio la resolución 119-2013-SDJETS que en los considerandos, en el considerando número 8, dice lo siguiente. El ordenamiento jurídico vigente concede a los procuradores públicos el ejercicio de determinadas facultades especiales. Así, el artículo 41 del reglamento aprobado por Decreto Supremo número 017-2008, JUS, señala, las dependencias públicas deberán dar respuesta bajo responsabilidad a los requerimientos del procurador público para proporcionar información y o documentación necesarias para el cumplimiento de sus funciones. Lo que supone que a fin de cumplir con la defensa jurídica del Estado los procuradores públicos tienen la facultad de solicitar y obtener de toda entidad pública la información que resulte necesario para el ejercicio de sus funciones, pero dicha atribución implica también la obligación inherente del empleo responsable de dicha información y por ende la obligación de requerir aquella información que resulte necesaria para la defensa del Estado ante lo cual el uso personal o indebido de dicha facultad representaría una grave inconducta funcional. ¿Qué se resuelve? Artículo primero. Admitir a trámite la denuncia interpuesta por el señor Luis Alfonso Molina Arlés formula la denuncia contra el abogado Luis Augusto Yataco Pérez procurador público de la Municipal Distrital de Miraflores por los hechos expuestos en los considerando la presente resolución. Esta resolución, señor alcalde, la voy a repartir, a usted se la voy a dar y también la voy a repartir a los regidores. Solo deseo añadir que esta resolución, señor alcalde, no puedo menos que lamentar que el Tribunal de Sanciones del Sistema de Defensa Jurídica del Estado haya desautorizado en forma tan humillante el informe que brinda el gerente de asesoría jurídica a nuestra municipalidad. El informe del asesor de la municipalidad con respecto a este tema simplemente se refiere a que el procurador tiene la facultad como a título personal de iniciar un juicio, lo cual es correcto. Lo que yo me he quejado es cómo él obtuvo y se hizo público una sección de mi declaración jurada de ingresos y rentas como regidor que por mandato legal es reservada y no se puede hacer de conocimiento público. Ese es el pedido que hice yo, ese es por un lado. Ese es todo, señor alcalde. Gracias. Bien, muchas gracias. Esto es una evidencia más de que usted tiene una disputa que va un poquito más allá del tema de ser regidor o de ser procurador con el señor Riataco y yo le pediría en la línea de lo que ya le he explicado en su momento que las disputas personales no se traigan al seno del consejo, porque creo que eso es un tema que no corresponde. Ahora, en los últimos días, no sé si es la misma resolución, yo he visto una resolución que no dice eso, sino que dice, habla de la improcedencia más bien. Ha llegado también una comunicación a la municipalidad de Miraflores en ese aspecto, en el artículo primero, y me gustaría poder tener el documento que usted tiene, porque yo tengo un documento totalmente distinto al que se ha leído y creo que es importante clarificar las cosas y que los regidores y las personas que nos están siguiendo sepan exactamente qué cosa es lo que está sucediendo, porque no es dable, a mi juicio, que los temas personales se terminen trayendo a las sesiones de consejo. Muy bien. Vamos a darle de todas maneras una revisión a este documento que usted nos ha alcanzado, y vamos al siguiente punto, no sé si tenemos algún otro informe, un segundo informe. Señor alcalde, usted se refiere a que yo tengo un tema personal con el doctor Yataco. No, es un informe nuevo. No, es que yo... Perdón, señor Molina. El problema es que lo que yo discuto es el documento que han sacado, los juicios lo discuto afuera. Señor Molina, por favor, no ensucie las sesiones de consejo. No es la primera vez que usted quiere conducir, que quiere levantar la voz, que quiere llevar las cosas. Yo le pido que por favor tenga un comportamiento adecuado con Miraflores. Aquí estamos en una casa donde las cosas se hacen con orden y con decencia. Entonces, comportámonos en esa línea. Los temas personales se manejan de orden personal. Si aquí hay un asunto que no es personal, se verá y se evaluará en su momento. Por favor, eso con toda claridad. Bien, no sé si hay algún otro informe que se quiera hacer en mesa. Si no, yo voy a... Sí, tenemos un informe, pero yo quisiera aprovechar brevemente, no más, para agradecer a los miembros del consejo que estuvieron el día de ayer, momento especial en la calle Tarata, cuando entregamos la escala telescópica, la escala telescópica más moderna del país, si no la más moderna de Sudamérica. Es una escala que tiene la capacidad de llegar hasta 30 metros de altura. Y si a eso se le suma, la extensión de la canastilla es un poco más todavía. Con esto, seguimos construyendo la ciudad segura que todos queremos. Ya está en manos de los bomberos. Ya es una realidad esta escala telescópica. Y lo que yo quiero resaltar de esta entrega es que eso es la conclusión del acto democrático por excelencia de haber tomado una decisión al interior de un presupuesto participativo con el trabajo de los vecinos organizados y haberse logrado una segunda entrega de una unidad cero kilómetros para los bomberos de la compañía de bomberos número 28 de Miraflores. Esto sin perjuicio de la subvención mensual que se les sigue dando a los bomberos todos los meses por el gran trabajo voluntario que ellos realizan. En ese sentido, les agradezco a los regidores y regidoras que estuvieron el día de ayer en la ceremonia de entrega de esta unidad bomberil. Pasamos al informe que usted tiene, señorita secretaria. Después le vamos a dar el uso de la palabra para ir en la línea de lo que hemos mencionado. Este es el informe respecto a los resultados del cumplimiento de las metas del Plan de Incentivos a la Mejora de Gestión y Modernización Municipal correspondiente al año 2012 presentado por el coordinador del plan antes mencionado, que es el señor Rafael Velázquez Soriano, quien va a dar una breve exposición, doctor. Adelante, señor Rafael Velázquez, y después le damos el uso de la palabra a la regidora Patricia del Río de Olavía. Buenos días con todos. Alcalde y regidores, en esta oportunidad, de acuerdo al Decreto Supremo 002-2013-F, artículo 14, se está dando cumplimiento en informar al alcalde y al Consejo Municipal los resultados del Plan de Incentivos correspondiente a las metas evaluadas en el 2013. De julio a diciembre del 2012, las metas evaluadas, se va a hacer una pequeña memoria de qué es el Plan de Incentivos, quién lo administra, la finalidad del Plan de Incentivos. La evaluación al 31 de julio a diciembre del 2012, ha sido realizada por consultores del Ministerio de Economía y Finanzas, dentro de la institución, a las unidades orgánicas, a cargo de las metas correspondientes a ese periodo. De acuerdo al Decreto Supremo 168-2013, el Ministerio de Economía y Finanzas evaluó las metas, acá se detallan las metas y los resultados, y las unidades orgánicas que tienen a cargo, dichos, ejecución. El uso de los recursos, asimismo, han sido ya transferidos por el Ministerio de Economía y Finanzas a la Municipalidad, esta ya ha sido incorporada a través de una resolución de la alcaldía al presupuesto institucional de la entidad. De tal manera que de las cinco metas que tenemos, que se han ejecutado en el mes de julio de diciembre, los resultados se están presentando en la presentación número ocho. Tenemos cinco metas, a cargo la primera de recaudación, gerencia de administración tributaria, conjuntamente con la subgerencia de recaudación. La segunda meta, que es implementación de una ciclovía, a cargo de la gerencia de desarrollo humano y la subgerencia de deportes. La tercera meta, envío de registro único de beneficiarios del vaso de leche y el programa de comedores populares y el padrón general de hogares al CIFOF. La cuarta meta, el cumplir con autorizar en el plazo máximo de cinco días hábiles las solicitudes de conexiones de servicios de agua, a cargo de la gerencia de obras y servicios públicos y su gerencia de obras públicas. Y por último, la meta cinco, elaboración de un estudio de evaluación de riesgos de desastres, de un sector crítico de riesgo urbano en el distrito, en materia de vivienda, construcción y saneamiento, de acuerdo a los criterios establecidos por el Ministerio de Vivienda, a cargo de la gerencia de desarrollo urbano y medio ambiente. Los resultados, al 31 de diciembre del 2012, se reflejan en la tercera columna, como se podrá apreciar. Y eso sería todo, señor alcalde. Muchas gracias. Le damos el uso de la palabra a la regidora Patricia El Río de la Vía, que había pedido también informar. Adelante. Gracias, señor alcalde. Simplemente para complementar lo que usted había dicho sobre la donación a los bomberos. Efectivamente, el día de ayer fue una ceremonia muy linda. Me sentí muy orgullosa de ser parte de ese consejo, porque la verdad que los bomberos tenían una cara de felicidad y lo dijo el, creo que es el máximo del teniente general de los bomberos, que eran los dos únicos carros, creo que en el mundo, y uno de ellos lo tiene Miraflores. Entonces, realmente quiero compartir la felicidad y el orgullo que tengo de que Miraflores haya dado este carro, sé que por presupuesto participativo, pero realmente eso es lo que quería decir. Me siento muy orgullosa y muy feliz. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Compartimos esa alegría y ese orgullo y ese compromiso de seguir trabajando por la seguridad en el distrito. Bien, ¿algún otro informe en mesa? Si no hay informes, vamos a pasar. ¿Hay algún pedido formal? ¿Más allá de los comentados? No, señor alcalde. Muy bien, entonces vamos a pasar a lo que es la orden del día. Orden del día. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba la suscripción del convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y la Municipalidad de Miraflores, a efectos de coordinar iniciativas conjuntas que contribuyan a fomentar el desarrollo de soluciones y procedimientos para la implementación del documento nacional de identidad electrónica. Bien, al debate. Si no hay debate, vamos a proceder a votar. Gracias, señor alcalde. Gracias, señor alcalde. Aquellos miembros del Consejo que se encuentren a favor del mismo, síganse a expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba la suscripción de la adenda al convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y Ciudad Saludable. Bien, al debate le damos el uso de la palabra a la señora Patricia del Río de Olavide. Gracias, señor alcalde. Simplemente para corroborar lo positivo que es tener un año más de vigencia de este convenio con Ciudad Saludable. Ellos nos han apoyado muchísimo desarrollando un trabajo en conjunto para la inclusión económica y social de los recicladores, para incluirlos en el programa de basura que no es basura. Es para fin de conservar el ambiente y optimizar la calidad de los servicios relacionados con la recuperación de residuos sólidos y materiales reciclables en el Instituto de Miraflores en el marco del programa Pro Reciclador. Ahora tenemos ya siete zonas. Tenemos este grupo de 14 recicladores y vamos a tener un segundo grupo de 14 recicladores que nos están apoyando en el tema de recojo de basura y de reciclaje. Gracias. El programa Basura, que no es basura, que es un programa muy exitoso, reconocido, premiado y ahora acompañado por esta importante institución que es Ciudad Saludable. Tiene ya una compañía respecto a la municipalidad de más de un año, pero se refuerza con este convenio que se va a proceder a votar. Bien, no sé si hay alguna otra manifestación de parte de algún miembro del Consejo. Si no lo hay, vamos a proceder a votar este acuerdo. Aquellos miembros del Consejo que se encuentren a favor sin asespesarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Unanimidad, muchísimas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de Consejo que apruebe la licencia solicitada por el Teniente Alcalde, Carlos Salarco Probaño, durante el periodo comprendido del 5 al 9 de agosto del 2013, por motivos personales. ¿Viene con dictamen o no? No viene. Bien. Vamos a proceder a votar la licencia solicitada por el señor Teniente Alcalde. Aquellos que se encuentren a favor sin asespesarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobada por unanimidad. Muchísimas gracias. ¿Algún otro punto tenemos? Es todo, señor Alcalde. No tenemos más puntos en la agenda. Les pido a los miembros del Consejo, por favor, la exoneración de la aprobación del acta para poder inmediatamente poner en ejecución todos los acuerdos tomados y que tengamos la dispensa de aprobación exacta y ir adelante con el tema. Aquellos que estén a favor sin asespesarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.